Uy, sí, sí. Ahora sí, muy buenas noches, bienvenidos a La Movida. La verdad, entramos de esta manera así un poco sorpresiva antes de la presentación normal. Estaba desesperada por saludar al público del Foro 11 de Televisa Sanaje, que nos acompaña esta noche. Por saludarlos a todos ustedes y además por presentar un programa muy sabroso, lleno de dulce, porque está lleno de merengue. Además con un señor muy importante que lo van a adorar seguramente a él y a su música, el señor del merengue, el señor Johnny Ventura. La Movida 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 Un beijiquito y manate a mí. Se rompió la casa, todo pa' su casa. Se rompió la casa, todo pa' su casa. Se rompió la vida, todo pa' su sitio. Se rompió el cajo, todo a su rico. Bataco, el viz de el taco. Algo pa' ti. Bataco, el viz de el taco. Marino Bataco, ya se te ira. Y un beijiquito. Bataco, el viz de el taco. Se rompió la casa, todo pa' su casa. ¡Eh! 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 Muchas gracias. Esta es la movida. ¿Quién en esta vida no ha hecho una movida? Pero ten cuidado que te puede dar el sida. Si estás con tu chava, no la dejes dormida. Después del comercial, sigue la movida. Pidiendo de favor a Johnny Ventura, que decía yo, ¿por qué potrillos? Y entonces, los musicazos de atrás, ¿qué son? ¿Potrillos también? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Cómo está la cosa? Somos súper potro. Súper potros. La verdad es que tocan sensacional. Pero le digo, ¿por qué no me los presentas? Y dice, pues mejor te los presento con música. Es lo que te iba a decir. Mejor con música, ¿te parece? ¿Puede ser? Arrancamos. Por favor. ¡Johnny Ventura, la movida! ¡Los toros, los toros! De 1920 yo, vengo pulsando la vida, luchando con los hogueros, su papi, y ninguna me llana. Aquí en México, compadre, donde también me sentí, mi amigo, don Luis Martín, ese, ese sí le daba bueno. Pero yo, me mantuve sereno, el tiempo que estuve aquí. Como se acabó el maíz, hoy le canto mi bajera. Como se acabó el maíz, papá, hoy le canto mi bajera. Una tarde estaba yo, tranquilito y merendando. Una tarde estaba yo, tranquilito y merendando. Me subí a una mar de mangos, cargadita de ciruelas. Me puse a tirarle piedras, creyendo que era manzana. Y sale, sale la vieja y me llama, oye Johnny, deja esa nuez de y no. Solo estoy tirando piedras, negro feo, que son limones francenses. Y durú, parará, es que yo quiero gozar, y bailar y gozar, es que yo quiero barrancar y barranfeo. Pero yo quiero gozar, hermano y lobos. Cuatro paredes a solas conmigo, como lloramos y como sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo, como lloramos y como sufrimos. En un bosque de la China, mi chinita se me perdió. En un bosque de la China, mi china se me perdió. Y como yo era perdido, nos encontramos los dos. Y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y bururú, parará, yo quiero gozar, y bailar y gozar, con pantalón. Es que yo quiero barrancar y barranfeo, pero yo quiero gozarme los dos. Ay, bururú, que bururú, que bururú, que bururú, que bururú, que está Miguel. Ay, bururú, parará, con pantalón. Mira, yo quiero gozar, con pantalón, y bailar y gozar, con pantalón. ¡Riquí! ¡Riquí! Cuando aquí en México ayer, lo dulce que yo cantaba. Cuando aquí en México ayer, lo dulce que yo cantaba. Cantores se aproximaban, hasta que cantar me dieron. Uno a otro se dijeron, ese negro no está aquí. Y yo que lo comprendí, me reí con sabrosura. Porque soy yo de aventura, y en disqueña yo. Yo nací en un bururú, parará, con pantalón. Es que yo quiero gozar, con pantalón. Y bailar y gozar, con pantalón. Es que yo quiero barrancar y barranfeo. Cuantalón, ay, gozarme, con pantalón. Tú y todos parará, con pantalón. Es que yo quiero barrancar, con pantalón. Y bailar y gozar, con pantalón. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. El día que yo nací, nacieron tres cosas bellas El día que yo nací, nacieron tres cosas bellas Nació el sol, nació la luna y nacieron las estrellas Guajira, 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 Guajira ¿Qué por qué yo vengo aquí? Me preguntan en mi tierra ¿Qué por qué he venido aquí? Me preguntan en Quisqueya Y hasta México llegué por tantas mujeres bellas Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira Y burulú, barará, mira, yo quiero gozar Oye, qué bueno, toca Gustavo la conga Ahí va a ver, ese ruta tocando la conca, mira Pirito tocando pipa, Pirito crueta tocando pipa, ese pepo que toca sencer, mira Pirito tocando sencer, Roberto Castillo tocando maraca, Roberto Castillo tocando maraca, pero repíteme Roberto, que está maraca, Pirito tocando pipa, Pirito tocando pipa, Pirito tocando pipa, Julio Olivero tocando pipa, Ese Julio Oliveira, la tanta germana Y Andresito, Mejía, la tanta germana Ese Mejía, la tanta germana Carmona y Lemuán con sus sacropones Carmona y Lemuán con sus sacropones Y viene Agapito a tocar el topo-popo Ese Agapito cantando topo-popo Piriño cruza la batería Ese Piriño con la batería Y vuelve Piriño con la batería Pero repite mi Piriño cruza la batería Papo y Lemuán con sus sacropones Papo y Lemuán con sus sacropones Papo y Lemuán con sus sacropones ¡Bravo! Aparece como tratado Bueno, ahora me voy a callar Antes que me corten me voy al comercial Me voy al comercial Me voy al comercial Es una movida Al entrar por la salida es otra movida No respetar el siga que es esa movida Pero una noche divertida Nene, esa es la movida Esa es la movida Bienvenido a tu casa, Johnny Muchas gracias, Vero ¡Qué bonito! ¡Qué bonita presentación de tus músicos! Gracias, muchas gracias Me alegra mucho que te haya gustado Pero déjame decirte lo bueno Tú sabes que hay artistas Que le gustan El lado derecho O el lado izquierdo A veces porque unos tienen Dicen ellos que un lado mejor que el otro O el ángulo El problema ¿La cosa del ángulo? Sí ¿La cosa del ángulo? O sea, el ángulo es muy importante Es otra de las cosas en televisión ¿Dice la verdad? Ciertamente que sí Pero el problema mío Es que tengo los dos lados malos ¡Ay! O sea que de cualquier lado da lo mismo ¿Te quieres empezar para acá? No, me da lo mismo ¿O para allá? A ti te da... No, es que yo soy... No, no, yo la verdad Yo ya me siento... De todos modos yo soy un negrito casi lindo Yo no tengo problema Me parece... ¿Verdad que sí? Tú siéntate, esta es tu casa Y la verdad que sí Eres bien lindo Mira que tengo muchas cosas por preguntarte, Johnny Muchas cosas Muchas, 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 muchas Pero muchísisísimas, por favor Naces en Santo Domingo República Dominicana República Dominicana 8 de marzo de 1940 A la una del día Eso sí... Si tú le preguntabas a mamá Te decía toda esa cosa ¿Sí? Sí, a la una del día Y con comadrona No fue al hospital ni nada de esa cosa Nada, nada No había con qué No había platita No Johnny ¿Por qué no habías venido a México? Dime la verdad ¿Por qué, por qué? Mira, a pasear he venido muchas veces Yo sé A trabajar con la orquesta es la primera vez Porque, como tú sabrás Los disqueros que hemos tenido No se habían empeñado en promocionarnos aquí en México Tan sencillo como eso Y es un poquito cuesta arriba Ajá Venir Que la gente no te conozca Después que uno está acostumbrado a A los besitos en el cutis A los saluditos cariñosos Sí, sí, sí Tú sabes cómo es la que se Pero la verdad es que acá te conocemos mucho Y te queremos demasiado Y me he quedado sorprendidísimo Ajá Es bueno que tú sepas eso Eh... La manifestación de cariño de la gente Por donde quiera que hemos caminado En estos tres días que llevamos aquí La verdad que estoy sumamente sorprendido Qué bueno, qué bueno Esta es su casa Que ratísimamente sorprendido Y espero de verdad que regreses más seguido Que no nos tengas tan abandonadas Vamos a venir más a menudo Te lo prometo solemnemente Con usted Es porque es cierto ¿Por qué te dicen caballo negro? ¿Desde cuándo te lo dicen? ¿Por qué te lo pusieron? ¿Quién te lo puso? Mira, Verónica En República Dominicana ¿Sí? A quien se supone Que sea el as en una disciplina cualquiera Ajá Le llaman el caballo Entonces hace mucho tiempo que a mí me dicen así Por esa razón Lo de negro, no sé por qué Nació entonces Lo de caballo negro Hace mucho tiempo que te llaman Lo de caballo sí Pero lo demás es un invento de la gente No tiene nada más que ver No, porque yo soy moradito lila Moradito lila ¿Por qué tienes tanto interés Después de 34 años de carrera En seguir promoviendo el merengue? Nunca has cambiado tu estilo Nunca has cambiado tu forma de ser Y sigues promoviendo el merengue por todo el mundo Por eso, lógicamente eres el rey del merengue El señor del merengue Pero nunca has tratado de cambiar, ¿verdad? Tu estilo Mira, lo de rey se lo vamos a dejar a Joseito Mateo Que pelea por eso Joseito Mateo es un cantante dominicano muy famoso Sí Que pelea por sus reinados Yo no quiero pelearme con él Lo respeto y lo admiro mucho Ajá Lo del señor de merengue ya sí Porque me da caché Mira, tú sabes Que soy un negrito caché Todo eso me encanta Y... Gracias Y en verdad que me... Verdad que no me equivoco Cuando digo que soy un negrito casi lindo Hermoso, dices Mira nada más El único negro que bota miel por los poros Y con tantos merengues y muy dulces Pues mira, Verónica Yo creo que es un compromiso de todos los dominicanos Aportar desde su ángulo Sí Un granito de arena Para que el país se promueva y se conozca Por todos los rincones del mundo Así es Es digamos tu paso a seguir, tu línea Sí, por eso no me canso de hacer merengue Y de llevarlo a todos los lugares donde me lo acepten Además es súper bien aceptado en cualquier lugar donde te pagas En cualquier escenario Realmente es un éxito Tú sabes que... Aquí precisamente nos encontramos con que alguna gente no lo sabe bailar Y yo... Descubrí... Anoche... Ajá... Que el que baila... Volca norteña Sí Baila merengue perfectamente ¡Ah! Pues entonces ya... Ya pudimos, ya pudimos Ya, ya, ya... Es facilísimo Ahora le voy a tener que enseñar a bailar un poquito más de merengue Estaría muy bien, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender cuando la dicha es buena Yo sé que eres una persona muy sensible Por supuesto una persona 100% musical Y además eres una persona muy preocupada por los problemas de toda Latinoamérica Siempre estás con esa preocupación Y bueno, de esto vamos a hablar también Pero yo quisiera comenzar por tu niñez ¿Qué recuerdas de tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? Una niñez alegre, una niñez con muchas carencias O una niñez siempre con el... con la punta de lanza a seguir como... como musicólogo Mira, yo no tuve niñez, yo tuve muchachada Porque tú sabes que hay diferencia entre niños y muchachitos Sí Yo era muchachito Ajá... Tú eras muchachito Ajá... Porque en el área social de donde yo nací Sí De la parte más humilde en lo económico de nuestra sociedad Sí Ahí nos caben los niños, lo que caben son los muchachitos Ajá, los chamacos Sí, y a veces nos dicen con otra palabrita que no te la puedo decir en televisión Más tarde te la digo fuera Ajá... Como le llaman a esos niños de por ahí Sí... Pero realmente se desenvolvió dentro de un marco muy estrecho Ajá... Yo vengo de una familia muy humilde en lo económico Sí... Como ya te dije, eh... Criado con mi madre Que además entonces era ley, batuta y constitución Con mamá no había alternativa, era sí o sí Era sí o sí Sí... Qué bello, ¿verdad eso? Sí... Pero hoy en día se lo agradezco que fuera así... Qué bueno... ¿Cuántos hermanos tienes? Nosotros éramos seis en total Ajá... Han muerto dos, quedamos cuatro Ajá... Hablando por radio Ah, caramba, como locutor Hablando de engolar la voz Sí... Yo tenía una voz finita entonces... Para aquellos días se usaban las voces graves y engoladas Ajá... Entonces yo tenía que hacer un esfuerzo enorme Y me quedaba así ya de por día Ajá... ¿Cuánto tiempo estuviste como locutor de radio? Hice en una emisora de radio hice como año y medio En otra hice alrededor de dos años Eso fue más o menos lo que hice En uno como locutor de noticias y en otro como disc jockey Como disc jockey... ¿Es cierto que se hace un programa de este... de aficionados? Sí, yo participaba en los programas de aficionados De ahí precisamente fue que salió mi beca para la escuela de canto y música en la voz dominicana Y fue donde pude estudiar lo poquito que sé de esto ¿Te preparaste? O sea, ¿cuánto tiempo estudiaste más o menos? Estudié tres años ahí y desde aquel tiempo no he parado de estudiar la música Hay que estudiarla todos los días Todos los días Evoluciona demasiado, permanentemente Así es Yo digo que para el músico y para el artista El sol sale por diferentes lugares todos los días Hay que estar despierto temprano Sí, la verdad y además que vienen llegando generaciones con fuerza Y se vienen descubriendo y pasando modas de música Ese tipo de cosas tienes que estar al día Tú sabes que la vida es una cadena, una carrera de relevos Ajá... Y si tú no te preparas para correr bien, entonces te quedan atrás Así es Hemos luchado para estar más o menos, no tan adelante, pero en donde me vean Ajá... Y para colocarte ya como figura o para comenzar a trabajar, ¿te fue difícil? ¿O fuiste escalando peldaño por peldaño? ¿Te fue difícil pero lograste lo que querías? Yo creo que sí, yo creo que mi carrera fue paso a paso, peldaño a peldaño Ajá... Y todavía aspiramos que algunos escalones más podamos subir en esta carrera Por supuesto, tienes veintinueve años de carrera ya Treinta y cinco, Verónica Veintinueve, treinta y cinco, treinta y cuatro, treinta y cuatro Ah, veintinueve LPs Noventa y dos Noventa y dos, lo leí al revés Noventa y dos Dos LPs Imagínense, acá supuestamente se tiene que hacer uno por año En esa época, Verónica Fíjense nomás No se hacía uno por año Ajá... Se hace uno por año en los últimos tiempos Yo tenía que hacer tres siempre Y ahora... ¿Tres al año? Con el asunto de los otros tengo que hacer cuatro Ajá... O sea que la carrera, la suma va a subir groseramente O sea que estás trabajando y al mismo tiempo grabando y trabajas y grabas Ahora mismo, precisamente con motivo del treinta y cinco aniversario de mi carrera Estoy haciendo un álbum nuevo Que te lo voy a dar a ti como primicia Muchas gracias Eh... Es un álbum Donde cada una de las canciones Es a dúo Con diferentes figuras internacionales Y de entre esas figuras Hay dos superestrellas de México Daniela Romo y el maestro Manzanero Con quien voy a grabar ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! De veras que hayas incluido Pues a dos compatriotas Muy importantes en este país Joni Ventura Queremos saber también Sé que tienes Que has tenido cargos este... Públicos o dentro de la política en tu país Por eso vamos a platicar dentro de unos... Después de estos mensajes comerciales Que son muy cortitos Porque está Joni Ventura Ahora sí no nos podemos tardar Por favor, rápido, rápido Está en la movida, no se nos va Esa es la movida Mi vida Esa es la movida Mi vida Mmm... No se va a parar Pero no... Luisito y Andrés, beben cinco ney, Luisito y Andrés, beben cinco ney, sí. Vamos a hacer un cerrullo que sacamos el ron, vamos a hacer un cerrullo que sacamos el ron. Yo sigo la fiesta y el vacilón, yo sigo la fiesta y el vacilón. Otra vez voy a ver y a ser el grande trovador, otra vez voy a ver y a ser el grande trovador, que hace mucha ver el amor de una mujer que no supo comprender. ¡Viva el cielo! ¡Qué rico va así con mi papá! ¡Viva el cielo! ¡Oye, qué bueno verte esto! ¡Viva el cielo! ¡Perengue rico y con sabor y con sabor! ¡Viva el cielo! ¡Eh, qué sabroso! ¡Viva el cielo! De vacilón va a gozar. ¡El salsopón! Con su salsopón va a tocar. ¡El salsopón! De Juan con su salsopón. ¡El salsopón! Viene a ponerle sabor. ¡El salsopón! ¡Viva el cielo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No sabe lo que se está perdiendo ¿Ok? ¡Gracias por ver el video! 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 Y en la otra esquina, con su trombo, a la vida. ¡Eh! 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 Ay tú que lo sabes, yo no lo sé, vayla la trulla. Baila la trulla Baila la trulla Dime como es Ay, tú que lo sabes, yo no lo sé Baila la trulla y dime como es Baila la trulla y dime como es Baila la trulla y dime como es Así 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 ¡Je! ¡Je! ¡Eso es trulla mami! Ay, tú que lo sabes Yo no lo sé Tú que lo sabes Yo no lo sé Baila la trulla Dime como es Dime como es Ay, tú que lo sabes, yo no lo sé Baila la trulla y dime como es Así 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 Ay, tú que lo sabes, yo no lo sé ¡Baila la trulla! ¡Baila la trulla! De verdad que nos han traído Una música sensacional Son pequeños detalles que Pues son hechos por manos mexicanas Por nuestras, nuestras gentes Y espero que lo lleven en su corazón Como nosotros nos llevamos en el corazón La música del merengue Hay muchas llamadas, muchas peticiones Y mucha gente bonita que nos ha llamado Habló el señor Alejandro Jaén Que es un gran cantante Y es un maravilloso compositor Sí, señor Y yo no sé por qué no nos dejaron la llamada al aire Pero le mandamos un besotote Llamó, está aquí en México Amigo de Johnny Que quiere hablar con él, te deja su teléfono Le mandamos un besote Y qué lástima que no me he podido contactar con él Me voy a robar el teléfono para hablar Y para pedirle de favor A ver cuándo nos acompaña Porque la verdad Le mando un abrazo bien fuerte a Johnny Ventura Estamos disfrutando su programa Ya que usted es un embajador Del merengue y de todo el mundo José de la Luz López León Guanajuato Que cante caballonero de no sé qué Aunque sea de Pérez Prado Que si se la sabe que la cante por favor Miguel Preciado de Puebla Que si puede cantar La Flaca Dios mío, son muchas las peticiones Uh, 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 ¿eh? Para que veas Dice que cante por favor Cana Brava o El Pingüino Felicidades, música muy alegre Que dedique El Pingüino a Adrián Flores El Pingüino ya lo hicimos, ¿no? Navarra y familia Este... Bueno, la verdad es que son muchas Prisciliano Reyes de Córdoba, Veracruz Johnny Ventura, todo el día escuchamos tu música Se le dedica a las canciones Mamá Tingo y Un Pasito para Atrás Mamá Tingo, un poquito para atrás, por favor Mamá, ándele pues Yo no sé, la verdad es que no nos van a dejar ir ¿Verdad? Pero ustedes van a decidir Cómo quieren seguir su programa Cómo no quieren terminar Como tú quieras, mi amor Tú dime, Johnny Nosotros no tenemos límite de tiempo No tenemos problemas No, yo sé que mañana tienes que grabar a las 10 de la mañana Pero tú hasta la hora que nos des merengue Nosotros estamos totalmente... Macumba, ¿verdad? Macumba Así que lo vamos a terminar Otro día, otro día Este... ¿Sí? ¿Puede ser? ¡Macumba! 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 Los temas que tú quieras Espérate, porque no las tengo montadas Ellos no saben ni qué es Macumba Por Dios Fíjate, vamos a hacer un poquito de caña brava Ajá Para dedicarle las inspiraciones a la movida Sí ¿Está bien? Perfecto Ok Me parece muy bien Maña brava Sí, ya estamos Es su programa, hagan lo que quieran Bienvenidos otra vez y mil veces Ok, bien Mucho más merengue la movida, Johnny Ventura Esta preciosidad de música ¡Vamos! Pongan atención, señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Sabrosito es de bailar Pongan atención, señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Sabrosito es de bailar La misma atención, señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Es muy rico de bailar Pongan atención, señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Es muy rico de bailar ¡Gracias! 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 Que caña brava, hay caña, 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 caña brava Abre un caco, a parte de tu caña El juguito, a parte de tu caña Desde la movida quiero saludar Desde la movida quiero saludar Hoy a la macumba, reina del lugar Hoy a la macumba, reina del lugar Caña dulce, caña brava Caña dulce, caña brava Con cajito, de tu caña Otro gato, de tu caña Aquí está la gente, aquí está la gente Que casi me tumba Quieren que la veo, le cante macumba Quieren que la veo, le cante macumba Caña dulce, caña buen clava Caña dulce, caña guapa Dame un caco, mamá De tu caña El juguito, de tu caña Y si es que la veo, le canta macumba Y si es que la veo, le canta macumba Yo te le prometo, que me meto en rumba Yo te le prometo, que me meto en rumba Caña dulce, caña brava Un cajito, de tu caña Un cajito, de tu caña Tú te metes en rumba Y no hay quien lo diga Tú te metes en rumba Y no hay quien lo diga Pero yo te digo Me quedo en la movida Pero yo te digo Me quedo en la movida Ay, caña, que caña dulce Ay, caña, que caña hablaba Ay, caña, caña dulce Caña, caña brava De tu caña El juguito, de tu caña Dicen que el ladrón Emprendió la huida Dicen que el ladrón Emprendió la huida No lo busquen más Que está en la movida No lo busquen más Que está en la movida Ay, caña dulce Caña brava Caña dulce Caña brava Dame un gajo De tu caña Otro gajo De tu caña Ay, sigo en la movida Hasta que reviente Sigo en la movida Hasta que reviente Pa' bailar a vero Bailando merengue Pa' bailar a vero Bailando merengue Ay, caña brava Ay, caña dulce Caña brava Ay, sigo en la movida De tu caña Ay, del juguito De tu caña Ay Si te llenan de filé Toda la camisa Cuando hablas de algo serio Te gana la risa Si no puedes sacar Chueca la cartilla Creo que te han caído En la movida Y ahora, señores Les voy a presentar Otra movida Que se llama comercial No le vayan a cambiar No le vayan a cambiar No le vayan a cambiar No saben lo que rato Les voy a enseñar Mi vida Esa es la movida Mi vida Muchachos Pónganse ahí En la hilerita A ver Mis técnicos adorados Puede ser Tienen unas ganas De bailar el merengue Tremendo El equipo de producción Hagan una filita ahí Les van a enseñar Nada más Un pasito A ver qué tal les sale ¿Puede ser? Un pasito Muchachos ¿Puede ser? Sí, cómo no A ver Señores en ambiente ¿Qué les parece Si entramos en ambiente Hacemos la clave? Y ese piano Mejía, ese piano El mario de Joplin El mario de Joplin Solo tome pecado El mario de Joplin Solo tome pecado Si le dan otra cosa Lo rechaza bravado Si le dan otra cosa Lo rechaza bravado Y no quiero No pongo Ni platán y tu asado Yo no quiero Ni platán y tu asado Yo quiero que me dejes Mi pecado que sal Y para con pinza Yo quiero que me dejes Mi pecado que sal Y para con pinza Pinza Para con pinza Pinza Para con pinza Pinza Para con pinza Pinza El otro día en la casa Tuvieron invitado Tuvieron invitado Tuvieron comida fina Pero no hubo pecado Tuvieron comida fina Pero no hubo pecado Poso el mario de la mesa Mi daré mini Ladies E el mario de la mesa Mi daré ni para main A mí me dan mi pecado Thi Pr Af My pecado A mí me dan mi pecado Fita Mi pecado Si me da con pinza Pinza 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 Palacón, palacón, palacón Y vamos con la clave, mami Pisa, 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 pisa Vamos a ver cuánto se sabe en esta canción Que nosotros vamos a hacer ahora Eso es Ahí nomás A ver cuánto canta con nosotros Eso, ¿qué dice así? Allá en el rancho grande, allá donde vivía ¡Viva, viva, 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 viva! Allá en la rancherita, que alegre me decía Que alegre me decía ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Viva, 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 v Allá en el rancho grande, allá donde vivir y 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 en el rancho grande, allá donde vivir ¡Gracias! 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 Y ahora señores les voy a presentar otra movida que se llama comercial No le vayan a cambiar, no le vayan a cambiar, no le vayan a cambiar, no saben lo que al rato les voy a enseñar A petición de... ¿Ya se quieren ir? ¡No! ¿A ustedes no les pregunté? Yo sé que ustedes no, pero ellos ya tienen que trabajar No sé, ¿ustedes están cansados? Medio Medio cansados Entonces vamos a hacer poquito Lo que ustedes decidan hacer dentro de las peticiones, ¿puede ser? Las tapas, carbonero, mamatingó, sorullo, los algodones ¡Macumba! 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 ¡Déjenme bailar merengue! Hoy no quiero bailar macumba, quiero bailar merengue ¿Qué puede ser? ¿Con uno o con dos más? Sí, puede ser Aunque sea una de merenguito O dos, ¿verdad? ¿Cuatro? No, mañana tienen que levantarse temprano Sí Ustedes deciden, puede ser ¿Sí? ¿Johnny? Pim, pam, 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 pirón ¡Ay, sí! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Y vamos a pedirles un aplauso a ustedes, porque la verdad han hecho una noche esplendorosa, divertidísima, llena de ritmo y de música. Y agradecerles a este grupo, a Sasa, Saso, y a John y Ventura que hayan estado aquí en México. Este es su casa. Bienvenidos y hasta siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. La verdad que son pocas las palabras que podemos pronunciar. Mucha emoción. Realmente todos estamos emocionados. Todos nosotros no sabíamos que nos iban a recibir en México con tanto cariño, con tanto entusiasmo y con tanto calor humano. Y nos llevamos un gratísimo recuerdo el próximo domingo cuando partamos de aquí. Queremos recordarte y recordarle a tus televidentes que mañana, jueves, el viernes y el sábado estaremos haciendo nuestra música en La Maraca. Maraca. Johnny Ventura, La Movida. Muchas gracias a todos, de verdad, de todo corazón. Sigan bailando un merengue para que... ¡Tudo! ¡Ay, oh, bueno! ¡Wow! Una viuda me propuso un radio que ella tenía, pero yo no lo quería, porque era de medio uso. Me dijo, si estás confuso, vas a verlo a mi salón. Pero con la condición, que reconozca su estado, porque nadie lo ha tocado desde que murió Simón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se vea nada, eh! 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 Viendo su majadería, me propusió hacer un té, porque al verlo yo no sé qué servía todavía. Le dije que merecía una gran reparación Y ella me dijo, Colón, le juro fuerza en el radio Que usted conoce de radio siempre es el más que Simón ¡Ay, Mateo! Te di cuatrocientos reales y la cuenta que yo salgo Es que Simón era blanco en sus cuestiones radiales Y el que de radio no sabe, ay Dios, no haya la combinación Y encuentra en otra estación lo que contenta la Vero Pues la Vero sí se alegra que se haya muerto Simón ¡Qué bueno que murió Simón! Y ahora el de radio soy yo Que no me cambies de estación Que no me la mueva de ahí Hay de la movida Hay de la movida Hay de la movida No me cambies de la movida Quédate aquí con la Vero en la movida En la movida Déjenme aquí ¡Qué bueno que me cambies de la movida